Hola Youtubers, bienvenidos a este vídeo. Hoy os hablaré de conflictos colectivos. Primero empezaré por el contexto histórico. Desde los años 80, los interlocutores sociales han intentado solucionar este tipo de conflicto. Y por fin, por esa década, lo pudieron conseguir, ya que lo intentaron desde los años 60. Pero desde los años 80, se consiguió formalizar. Los primeros en realizar este tipo de sistema fue el País Vasco. Lo llamaron Preco. Se realizó en el Consejo de Relaciones Laborales de allí. Luego le siguieron Cataluña y Galicia. Ahora, definiré qué es conflicto colectivo. El enfrentamiento entre un grupo de trabajadores y empresa. Sigamos con el tipo de conflicto. Jurídico. Cuando hay discrepancia entre empresa y trabajadores sobre la interpretación de una norma laboral. Se acude a los juzgados de la sociedad o tribuna superior de justicia para que proporcionen una interpretación de la norma de intereses. Se revisa una norma para justificarla o cambiarla por otra norma. Se acude como medida de presión a la huelga. Manifestaciones, concentraciones y enciernos. Ahora paso a hablaros sobre la huelga. Se trata de un derecho fundamental de la Constitución. Para que una huelga sea legal, debe ser una huelga laboral. Directa. No altere el convivio en vigor. No sea abusiva. Estos son los tipos de huelga que no están permitidos en España. Sigo con los tipos de huelga que están permitidos. Laboral. Está permitido este tipo de huelga. Se excluye las huelgas políticas, pero son legales las huelgas contra los poderes políticos. Por las consecuencias económicas, sociales y laborales. Directa. Afecta la actividad productiva básica de la empresa, pero paraliza totalmente el proceso productivo. Está prohibida las huelgas de solidaridad, pero está permitida cuando se trata de apoyar a los compañeros de trabajo. No altere el convenio en vigor. No puede alterar algo pactado con el convenio en vigor. Solo un trabajo puede acudir a una huelga si la empresa no cumple con lo pactado. No abusiva. No les ocupa las huelgas rotatorias. Estratégicas de Esos de Tapón. De celo o reglamento a la japonesa. Mayor rendimiento. Aunque suene contradictorio. Este último. Están prohibidas. Ahora paso. ¿Cómo se realiza la convocatoria? En el comité, los sindicatos y los trabajadores por votación secreta, el 25% de la plantilla, pueden convocar una huelga. Sigamos con el procedimiento para poder convocarla. Se debe de avisar 5 días de antelación a la empresa y a la autoridad laboral, mientras que en los servicios públicos se debe avisar con 10 días de antelación. En las comunidades autónomas suele haber un pacto entre empresarios y sindicatos para crear órganos de mediación y arbitraje, para que la huelga pueda ser evitada. Si se trata de servicios esenciales, para la comunidad autónoma, el gobierno fija los servicios mínimos. Paso a explicar cómo se forma el comité de la huelga. Los forman con máximo 12 miembros, para resolver el conflicto y asegurar los servicios de seguridad y vigilancia, y continuar con la actividad después de finalizar la huelga. ¿Cómo es el desarrollo de la huelga? Los empresarios no pueden sancionar a los trabajadores para realizar una huelga. Tampoco pueden contratar a otros para sustituir a los que realizan la huelga. Pero pueden utilizar los medios tecnológicos para que realicen el trabajo de los huelguistas. Los trabajadores pueden realizar piquetes informativos para dar información y publicidad de la huelga. No se permiten piquetes violentos. Se puede usar locales para realizar reuniones y dar información sobre la huelga, o tratar de realizar una negociación. En este caso, la empresa se debe respetar el derecho de ir a la huelga, y también a los que no la realitan. Paso con las consecuencias de la huelga. Los trabajadores no pueden cobrar los días de la huelga, y también se les descuentan los días de descanso semanal y paga extra. No pueden descontar los días de vacaciones en huelgas legales. La siguiente parte, el cierre patronal. Es el proceso que utilizan las empresas para impedir el acceso a los trabajadores al centro de trabajo. Las causas. Primero, cuando exista la ocupación violenta de los locales que podría poner en riesgo la seguridad a las personas o instalaciones. Dos, cuando una huelga abusiva impide continuar a los que quieren trabajar. La empresa debe comunicarlo en el plazo de dos horas a la autoridad laboral. La empresa no paga los salarios a los trabajadores que realicen la huelga, y a los trabajadores que no realicen la huelga como consecuencia del cierre patronal. Pasamos a la última parte. La solución extrajudicial del conflicto. Para no llegar a los juzgados o a la huelga, los sindicatos y los empresarios han pactado la posibilidad de una solución extrajudicial de conflicto de colectivos. Estos pactos se operan a nivel de comunidad autónoma. Las opciones que ofrecen estos órganos son Conciliación. Se pone una persona conciliadora para que lleguen las partes a un acuerdo sin dar soluciones. Mediación. La persona miededora intentará que las partes lleguen a un acuerdo, dando soluciones y generar un ambiente de acuerdo. Y arbitraje. Las partes aceptarán acudir a un árbitro que tomará la decisión, el cual será obligatoria para ambas partes. Como conclusión, Menos mal, que existe este tipo de medidas para evitar el juicio para este tipo de conflicto entre trabajadores y empresa. Espero que os haya gustado. Hasta la próxima. Gracias.